Creo que es muy importante para la Secretaría de Deporte y para el país tener una delegación que nos va a representar. Por segunda vez consecutiva vamos a los Juegos, creo que llevamos la atleta más chica, que es Jana, que tiene 14 años, que va a competir en natación, que hoy recibió el pabellón en la mano del Presidente de la República, y Henry, que no pudo llegar, debe ser uno de los deportistas mayores porque es el quinto juego paraolímpico que concurre, que va a ser sobre judo, que tenemos muchas expectativas, porque va a tener una categoría en esnovidente 100% y por lo tanto va a competir en las mismas condiciones. Ojalá que pueda llegar a una etapa final, pero creo que de alguna manera muestra que este gobierno ha sido inclusivo en todo, como estuvo en la entrega del pabellón allá en Charrúa, ahora quiso también entregar a los deportistas que nos van a defender en los Juegos Paralímpicos. Así que la verdad que van con las mismas condiciones que fueron los deportistas, con la posibilidad de conseguir medalla, con la posibilidad de conseguir un premio económico si realmente llega, como fueron la otra delegación, y como fueron el Panamericano en los Juegos del Sur. Eso significa que de alguna manera es buscar la igualdad en los deportes, tanto para como en los otros tipos de disciplinas, y ojalá que, primero que disfruten, eso es un poco lo que le decía el Presidente, es una experiencia totalmente nueva para Hanna, que es los primeros Juegos, y después, bueno, que traten de llegar a lo más lejos posible y que nos dejen bien representados. ¿Cuál es el apoyo de la Secretaría Nacional del Deporte durante estos años a los Juegos Paralímpicos? ¿Y cuál es la evaluación que se puede hacer acerca de la actualidad del Deporte Paralímpico considerando todos los inconvenientes que incluyeron en una intervención que hubo en los últimos años? Bueno, yo creo que lo primero es, se ha tratado de darle las mismas condiciones al resto de los deportistas, se ha tratado de ir mejorando la infraestructura deportiva para que puedan competir en diferentes piscinas que muchas veces no llegaban, hacer vestuarios adaptados para diferentes plazas de deporte, y se triplicó el presupuesto que se estaba dando en los Juegos Paralímpicos. Yo creo que tal vez nunca va a alcanzar, como lo va a alcanzar en las otras disciplinas, pero creo que es el camino que de alguna manera está marcando este gobierno y la Secretaría es apoyar, el derecho es un deporte, por lo tanto tienen que tratar de tener las mismas condiciones y tratar de competir de la mejor manera. ¿Qué evaluación se hace de los Juegos Paralímpicos de la participación de Uruguay? Bueno, por supuesto que todos uruguayos queremos traer algún diploma o alguna medalla, es muy difícil, creo que hubo dos disciplinas que estuvimos muy cerca, que era la que pensábamos, que tanto fue Remo como Vela, Remo, algo increíble que pasa, tuve la posibilidad de estar justo en la carrera, un tornillo que se afloja, estaba peleando por una medalla o por un diploma, y después Sembela, que fue sancionado y tuvo que comenzar de nuevo, que terminó entre los 10 mejores, creo que para nosotros es una muy buena representación. Después lo de Emiliano Laza, que no pudo clasificar a la ronda final en la última serie, yo creo que llegar a Eric Fahundes por la primera vez que compite en los Juegos Olímpicos y llegar dentro del pelotón, creo que es una experiencia muy buena, creo que el camino es seguir tratando de apoyar a las diferentes disciplinas federadas y trabajar con el Comité Olímpico desde la base, desde que son chicos, para que más deportistas puedan llegar adelante. Este tipo de disciplinas o deportes, que se les llama deportes menores, pero no lo son, por algo de alguna manera, estamos muchas veces entre los 10 y los 12 mejores deportistas y cada vez se gasta más, es una inversión muy grande que hay que hacer, por algo estamos tratando, creo que el mes que viene vamos a estar inaugurando la pista de atletismo para que tengan las mismas condiciones, como en el campo de Maldonado, la piscina de calentamiento, para que puedan nadar también en las mismas condiciones, creo que se compró un barco nuevo para vela, un bote para Remo y por ahí es el camino, tratar de darle las mejores condiciones para poder competir igual y igual a otros países.